Durante el fin de semana y en cuestión de 24 horas, tres personas fueron sorprendidas cuando intentaban introducir droga a centros penitenciarios del país. El último de los casos se registró en la reforma cuando una persona llevaba sustancias prohibidas al módulo de máxima seguridad. Fue un hombre sorprendido por Guante, el agente de la unidad canina que estaba en servicio en ese momento en el centro penal. También hubo una mujer a quien encontraron transportando lo que parecía ser cocaína y el decomiso se dio gracias a la agente canina que se llama Chana. La transportaba la droga en sus partes íntimas en el centro de atención integral Gerardo Rodríguez Echeverría, también en el complejo La Reforma. Otra mujer también había sido sorprendida el sábado con drogas igualmente en sus partes íntimas. De acuerdo con un informe del Instituto Costarricense sobre drogas, el decomiso de estupefacientes en los centros penitenciarios del país tuvo un valor estimado de casi mil millones de colones durante el año anterior.